¡Esto es una mierda! Y usted lo sabe perfectamente. Antonio Díaz Martínez. Comparece usted en calidad de investigado por los delitos de secuestro y presunto homicidio de Reyes Baute García. ¿Tiene usted derecho a no declarar, a no confesarse culpable? Total... Nada lo mismo. O a no reconocer los hechos. Puede no contestar a ninguna de las preguntas que se le formulen o contestar a unas sí y a otras no. ¿Dónde está Reyes Baute? Le he preguntado que dónde está Reyes Baute. Usted me conoce perfectamente. Sabe que yo no fui. Entonces, ¿cómo explica que apareciera una medalla de la víctima en su coche? ¿Y a usted qué le parece? Si hubiera sido yo, eso no estaba allí. No soy tan comemierdas. ¿Suele usted viajar en el maletero de los coches? Pues mire, depende de las circunstancias. Si usted no tiene nada que ver con la desaparición de Reyes, ¿por qué escapar? ¿Me equivoqué? Quiero hacer una rectificación. Un poquito comemierdas sí que soy. Porque confié en usted. Y pensé que usted confiaba en mí cuando vino a pedirme ayuda. No estamos aquí para discutir la confianza que usted me merece, señor Díaz. Ni muchísimo menos la que yo le merezco a usted. ¿Dónde está Reyes Baute? No puedo decírselo. No la he visto y usted lo sabe perfectamente. No, yo solo sé lo que dicen las pruebas. Las falsas también. También las pruebas falsas. Busca a quien le está mintiendo y tendrá a su asesino. La noche que Reyes desaparece, los repetidores sitúan su teléfono en la zona del Golfo sobre las 5 de la mañana. Fíjese. Qué casualidad. Bueno, usted tenía activado el GPS de su teléfono, señor Díaz. Y son datos muy precisos. Encajan perfectamente con los últimos movimientos de Reyes. Señoría, el Golfo es muy grande. Reyes podía estar a kilómetros de distancia. Alguien lo vio salir detrás de ella. Siguiendola. Ese alguien miente. ¿Quién fue? Eso ahora no importa. ¿Qué importa? Tengo derecho a ser... No, no, no. Usted tiene derecho a saber lo que hay en su contra. La identidad del testigo la sabrá a su debido tiempo. Además, usted ya presionó a otro testigo para que modificara su declaración. Yo no lo hice. ¿Va a decirnos dónde está Reyes Baute? Voy a volver al cárcel. Hace tiempo juré que ni voy a volver a pisar una. Pues haberlo pensado antes, señor Díaz. Haberlo pensado antes.